Es un privilegio que Michelin, con lo que representa para la gastronomía, vaya de la mano de lugares pequeños y de pueblecitos. Es una oportunidad para los que, pues eso, desde lugares pequeños a veces nos cuesta asomar la cabeza. Creo que Javier va a descubrir que Castilla-La Mancha es un terreno de productos salvajes, indómitos, y estoy seguro de que algo se lo va a guardar para sí y lo va a aplicar en su cocina. Creo que me va a hacer descubrir un mundo desconocido para mí, pero creo que me voy a encontrar cosas bonitas. Soy Fátima Gismero, soy pastelera. Tenemos la pastelería Fátima Gismero en Pioce, en Guadalajara. La manera de trabajar que tenemos nosotros es respetando mucho los productos de Castilla-La Mancha, por eso he utilizado pistacho, almendra, zafrán. La historia era que pudiéramos mostrarle un poco de nuestra gastronomía y de nuestra manera de hacer las cosas. Todo esto yo creo que es lo importante y que se vaya contento de haber pasado unos días aquí maravillosos con nosotros. Yo creo que esta acción entendemos que es la mejor manera de darle a conocer lo mejor que tenemos de nuestra tierra y sobre todo de esa primera mano. ¡Oh, qué espectáculo! Estamos concretamente en lo que se llama el mirador de Félix Rodríguez de la Fuente. Este mirador lleva un nombre en honor de Félix porque aquí debajo es donde rodó buena parte de su serie El Hombre de la Tierra. Venir a este paraje con la historia que tiene es alucinante, es hermoso. Un ceviche no tiene nada que ver con Castilla-La Mancha, desde luego, ni con Guadalajara, pero es un ceviche que está hecho con trucha, una trucha que lleva unos toques nuestros. Castilla-La Mancha, al final, somos tierras pobres, pero tenemos productos muy básicos, pero de gran sabor. La Espelta es una explotación agrícola donde cultivamos trigos ancestrales, trigos de herencia, anteriores todos ellos a 1970, con la intención de rescatar el sabor del trigo. En día y medio me encontré con una familia maravillosa de compañeros y, sobre todo, un lugar por descubrir. Cuando viene un cocinero y un amigo a tu casa, transportarle de vez en cuando en la memoria a que se acuerde de Guadalajara, de Sigüenza, de nuestro entorno. Queremos darle la sensación que ha estado en nuestra tierra por lo que ha sentido comiendo. Y cuando él cierre los ojos en el avión de vuelta a su casa, piense en esos alimentos y le transporten aquí a nuestra tierra. Pues yo agradecer, sobre todo, el sentirse como un casa, a tantos kilómetros de distancia y con tantas cosas compartidas y que nos quedan por compartir. Fantásticos. Y amenazamos con ir a la liga. Creo que hemos vivido una experiencia mágica, ¿no? Creo que lo más importante que se va a llevar de aquí va a ser muy buenos amigos. Os cambio triunfos por centollos. Chicos, fue un placer. Gracias. Enhorabuena por el currillo que hacéis. Lo hacemos con cariño. Lo hacemos con cariño.